En virtud de lo que nosotros hemos expuesto con mucho detalle en los considerandos específicos de este documento. Esto es, entendemos claramente que hay una conjugación de intereses y esos intereses están claros en términos de grupos mediáticos de carácter monopólico, sectores del Poder Judicial, sectores claramente de grupos económicos que obviamente lo único que quieren es destruir lo construido y desestabilizar a las instituciones. No hay nadie que más le interese saber la verdad que la Presidenta, que el Gobierno, que la mayoría de los argentinos. Lo que hoy estamos viendo, desgraciadamente, repito, es como si fuera un libreto, que entran y salen personajes de acuerdo a la historia que quieren escribir. Sobre el hecho lo único que pido a la justicia es celeridad, objetividad y eficiencia. Queremos obviamente ratificar lo que ya se viene planteando en el sentido de que debemos pedirle a la justicia que tenga absolutamente toda la celeridad, el profesionalismo, la celeridad para esclarecer las situaciones que se están planteando. Y por cierto, ponernos a disposición para que todos los argentinos colaboremos para que realmente nos saquemos todas las dudas y podamos realmente en aquellas causas que han lastimado a los argentinos, podamos tenerlas resueltas. Nosotros no queremos que este caso quede impune, como han quedado otros casos o que queden con un manto de dudas, como han sido otras situaciones. Nosotros queremos que este caso, para bien de la democracia argentina, para bien de la República Argentina, para bien de las instituciones de este país, quede perfectamente esclarecido. Y la declaración de hoy de la Presidenta va claramente en este sentido. La Presidenta toma una decisión en este caso de remover en la Secretaría de Inteligencia. Todos dicen que nadie lo había hecho, que nadie se había atrevido a hacerlo. Bueno, acá lo hizo la Presidenta y bueno, y acá se ve. Y como dijo esta mañana en la carta, la muerte del fiscal es el verdadero intento desestabilizador.